Imposible callarla Yo no soy cómoda, ni quiero ser cómoda, quiero estar cómoda Sofía Inver, la intransigente Hoy descubrirán que pese a las 8 décadas de su cuerpo Sofía Inver mantiene el ímpetu y las ideas de la reportera que siempre ha sido Desde su casa, rodeada de una fauna literalmente pintoresca Donde no faltan mascotas de todas las especies Sofía no hace mayor esfuerzo para evocar cada una de sus historias Todas vienen a su mente como si hubieran ocurrido ayer mismo Prepárense también para descubrir lo que ella jamás ha dicho en una entrevista Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de Los Imposibles por Onda, la superestación Hoy vamos a hablar con un personaje que forma parte fundamental De lo que ha sido el hecho cultural en la Venezuela contemporánea Se trata de Sofía Inver, la intransigente, la rebelde, la señora del arte La palabra pionera parece haber sido inventada para definirla ¿Quieren pruebas? Sofía Inver es la primera mujer a quien se le da el Premio Nacional de Periodismo en Venezuela Es la primera latinoamericana que recibe la medalla Picasso que otorga la UNESCO Es la primera mujer venezolana que funda y dirige un museo Y es epicentro y semilla de lo que se ha llamado el oficio de la gerencia cultural en Venezuela Tiene cinco hijos, entre ellos uno de 21.000 metros cuadrados llamado Museo de Arte Contemporáneo Que es sin discusión el museo más importante de toda Latinoamérica Con este hijo, Sofía Inver nos regaló la posibilidad cotidiana de admirar a Picasso, a Chagall, a Miró, a Matiz Y a muchos otros que representan el mejor arte del mundo Y lo decimos sin reservas, solo por eso habría que ovacionarla Sofía Inver es, sobre todo, una personalidad Una manera de ser, una intransigencia con talla de duende Y aunque llegó a Venezuela en 1930, en plena dictadura gómezista No hay hoja de vida más venezolana que la de esta mujer Hoy queremos acercarnos a esa cédula de identidad A esa memorable figura A esa intachable trayectoria que respira coraje y dignidad Por los cuatro puntos cardinales de su existencia Bienvenida, Sofía Inver Bueno, bienvenidos ustedes a mi casa Porque nunca he hecho un programa de la importancia Del renombre, del terror No sé por qué inspira este programa Y en mi casa Y uno dice que cuando juegan fútbol O sea, en el terreno propio uno está un poco mejor Pero no creas que me siento tan mejor Con tan buen equipo que tiene Segundo acto Sofía Inver Emigrante con suerte Sofía Es verdad que cuando tú naciste Tus padres no te deseaban Que te catalogas a ti misma como una sobreviviente Yo no estaba en el vientre de mi madre Ni en el óvulo de ella, ¿no? Pero al parecer no era deseada Porque ellos tenían una posición estable en Rusia Y tuvieron que huir Ya tenían una niña Que nació en muy buenas condiciones Que es mi hermana Lía Que fue la primera mujer Que se graduó De México, Venezuela Y la primera mujer Que entró a una universidad Se formó una especie De turba Para ver que una mujer Entraba a una universidad ¿Eso fue en qué año, perdón? En el 30 En el 30 Y entonces una niña Es decir, un embarazo En condiciones Que no se sabían Si íbamos a seguir viviendo o no Si nos botaban o no Si íbamos a tener ¿Por qué no se sabían Cuéntanos la circunstancia? Porque ellos huyeron de Odessa Pasaron el Niester Que es el río Y llegaron a Zoroca En condiciones terribles Entonces la llegada mía No fue muy bienvenida Y además Yo creo que mi tamaño chiquito Se dé a que yo nací Yo nací Creo que de nueve meses Por lo que me dicen Pero muy chiquita Y mi mamá Tuvo un tumor en el pecho Entonces no me pudo Dar de comer Entonces me alimentó Con una cucharita de té Cosa que Porque no había tetero Tampoco Imagínate tú Y no había tampoco ¿Cómo se llama eso? Incugadora Entonces me ponían Bolsitas de arena caliente Y entonces mi papá Que no era creyente para nada De repente dijo Dios no la dio Dios no la va a quitar Pero ese buen Dios Parece que decidió Que yo viviera Y largo ¿Y por qué tus padres Colocaron en tu destino Una palabra llamada Venezuela? ¿Cómo fue que llegaron aquí? En realidad mi padre Era No creo que podía ya llamarse Ingeniero Porque no había ese título Pero era ingeniero agrónomo De azúcar Y el azúcar Ya se hacía de remolacha En Europa Y viene aquí Él iba para Chile Justamente Para una persona Que lo había contratado Para trabajar El azúcar de remolacha Que se hace en Chile Llega aquí Y se para el barco En la Guaira Y un primo Le dice Aquí Ven a hacer la América Y él se queda Y aquí no hay remolacha Pero hay una palabra Que se llama mañana Que es la que ha matado Tantos venezolanos Que es aquí Mister Inver Le decía Que mañana Le damos un cargo ¿Qué tal? Y pasaban los mañanas Y pasaban las mañanas Y las mañanas Y nunca le dieron nada Por fin Hasta aquí Nunca lo han dicho Yo creo que es la primera O segunda vez Que lo recuerdo Y debería Él fue que reforestó A Costiza Y a Alpinar Ajá No estábamos formados Digamos Para hacer dinero En mi familia Era necesario El dinero para comer Pero no éramos Una familia diciendo Vamos a hacer dinero Vamos a estar Como otros Nacionalidades Nos enseñaron A estudiar A ser profesionales Y a devolver La Venezuela Que nos haya recibido Se cuenta que Sofía Inver Empezó a trabajar A los 11 años ¿En qué trabajaba Una niña de 11 años En ese entonces? Eso hay que preguntárselo Al padre De Alberto Federico Ravel Él tenía una radio Que se llama Continentes Entonces me dio En la academia Un día tocar En la academia de música Y le pareció Que yo tocaba bien Y si tú podías Tocar en la radio Tocando piano Sí Tocando piano Y yo te pago Cinco bonidades En versión Una maravilla Y él decía Aquí la estrella Del piano Astrid Y yo estaba feliz Te pusieron tu nombre Artístico y todo Astrid y todo Me pusieron mi nombre Artístico y todo Pero Sofía Era bellísimo Era un nombre bellísimo También Pero yo no sé Si lo que yo producía En el piano Era bellísimo Parece que sí Se parecía más A Astrid que a Sofía Y tu biografía Así que de verdad Cuando uno la revisa De estilo A eventos singulares Muchos años Y no dejaba trabajar nunca Nunca dejaba ser reportera Nunca A los 17 años Te casaste en secreto Con Guillermo Meneses Que es uno de los grandes De la literatura Un hombre excepcional No solamente como escritor Sino como persona Como un hombre De una ética Pero por qué te casaste en secreto Y por qué tan joven Bueno chicos Porque Primero que le digo yo A mi mamá Porque le tengo que decir Las cosas No sé Se parecía que era mejor así Fui casi a un jefe civil Que había estado preso Con Guillermo Cuando cayeron Los muchachos El 28 Él estaba muy cercano Cerca de los grillos Que tenían De un lado A Domínguez Sisco Que fue uno de los grandes Y él también Entonces él pensó Que quizás Casar ese jefe civil Era más fácil Obtener permiso Y todo Aunque llamaron A Gonzalo Barrio Que era gobernador Algo así Para decir Aquí se está casando Una menor de edad Gonzalo No importa Entonces vino Y el juez Era Juan Liscano Y otro señor Que estaba por ahí Pero para casarte A los 17 años Que estabas Absolutamente enamorada Y decidida No hay otra razón Para casarse La verdad Porque está muy bien Soltero también Es correcto Tercer acto Discípulo De los grandes ¿Cómo fue tu vida Con Guillermo Meneses? Cuando él escribía Sus textos Él te los daba Para que tú los leyeras Era su primera lectora Pero primero Es que inmediatamente Yo empecé a trabajar Él era Subdirector de obra De un periódico Magnífico Que dirigía Jacinto Fumbura Panchano 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 Y entonces Yo cuando salía De donde yo trabajaba En higiene escolar Higiene mental Con un hombre Que había salido De la España Un republicano Extraordinario Que había sido Alumnos de Mireia López Que enseñó Psiquiatría Yo trabajé Muchísimos años Pero yo terminaba A las seis Y a las seis Comenzaba el periódico Y en ese momento Se esperaba La guerra mundial Entonces tenían que esperar La noticia No venía Mientras tanto Empecé a darle La máquina Él me decía Mira Búscame tal artículo Entonces empecé a escribir Y me di cuenta Que me gustaba muchísimo Entonces empecé A hacer periodismo Y me fui Para no estar Pegada A un periódico Que no era nuestro A Últimas Noticias Donde creo Que me hice reportera Porque me tocó Nelson Luis Martínez Oscar Llanes Eberístos Martínez Cotepa Delgado Y como yo era la única Que no era comunista Me fue duro Entonces lo que no me gustaba Me lo mandaban a hacer a mí Yo creo que eso me hizo Mucho bien Claro Para tu formación Como periodista Y estabas con unos grandes nombres Nombres emblemáticos Del periodismo venezolano Pero de que me trataban bien No Me trataban bien Duros Ahora parece que alguna vez Estoy muy agradecida además Me imagino Esa fragua Con esos seres Te debe haber hecho mucho bien Tú Yo no sé si fue por osmosis Por la convivencia Con Guillermo Meneses Pero entiendo que también Aparte de la afición Por el periodismo Tuviste tu oleidad literaria Y llegaste a escribir una novela Si chico Pero yo no soy tan bruta Cuando yo vi La calidad De la escritura De Guillermo Meneses Yo comprendí Que Yo no podía escribir Que yo soy una periodista Una buena Yo soy buena reportera Lo confieso Pero yo no Yo lo que escribí Pues fue un relato Que digamos No es malo Aunque tuviste el relato Aunque Si tú supieras Los dos o tres capítulos Que tuve Fue más bien Guillermo Que lo enseñó A gente como Josefina Marpón Salió en México Salió en Excelsior Salió en Mercurio Dijeron que era una promesa Pero era una promesa Tipo Chávez Nunca se cumplió Bueno Se cumplió En otra faceta El mapa de tu vida Por cierto Cuenta que viviste Mucho tiempo en Europa Y que ahí De alguna manera Se inició tu contacto Fuerte Con el mundo artístico Cuéntanos Esos tiempos Sofía ¿Qué hacía Sofía Inver En Europa? Bueno Como hace Trabajaba Porque mandaba Algunos reportajes A Caracas En otro tiempo También Escribía noticias Es decir Cosas Para mí Que me ayudaron después Quizás en el conocimiento En el museo Pero me uní muchísimo Con el grupo De Guillermo Que en ese caso Era escritor Conocí a los mejores escritores Los conocí a hablar Y viví en tiempos Muy importantes Porque era después De la guerra Y comprendí Cómo se podía dividir Un país Entre los que Colaboraron Cómo trataban A los colaboracionistas Es decir Qué horror fue la guerra Ellos mismos No se dieron cuenta Sino después Cuando fueron llegando La gente De los Campos de concentración Cuando la gente Es decir Era un momento De euforia Y de gran tristeza Claro Tú llegaste en Europa A conocer gente Como Basarelli Como Picasso Como Neruda Cuéntanos Cómo fue tu relación Con Pablo Neruda Que entiendo Hasta que casi Chofer de él fuiste La relación mía Era Que Reunió mucho En su casa Y entonces Él se dio cuenta Que yo manejaba Entonces Cuando él recibía Un cheque De sus poemas Y sus cosas Me llamaba Vente aquí rápido Antes que la hormiga La hormiga Él llamaba así A su mujer Sepa que tenemos dinero Para comprar Proas de barco Y pues En la cena Se reunían gente Como Aragón Como Paul Eluart Es decir Gente ¿Tú conociste a Paul Eluart? Sí También le maneja No me digas Qué maravilla Era divertísimo Él creía Que todo el mundo Lo conocía Un día Estaba borruchito Por cierto Yo era la culpable Yo les llevé Una botella de whisky A Pablo Pero entonces Eluart Se la robó A Pablo Y la metió En su abrigo Creo que debe ser Porque era invierno Y me dice ¿Tú me puedes llamar Que yo vivo En el Bois de Vanzant? Y yo ¿Cómo no? Pero yo no sé llegar Pero es que Todo el mundo Conoce Eluart Entramos Guillermo Eluart y yo Al campo de Vanzant Y empieza Él a perderse Y nosotros también ¿Dónde vive El poeta Eluart? Es que esta gente Es inculta Por fin Llegamos Porque él creía Que el hecho De ser Paul Eluart El grande Claro Y un hombre Extraordinario Pero por fin Llegamos a su casa Pero él muy Muy disolucionado Porque creía Que el mundo entero Y es verdad Que hoy día Todo el mundo Sabe quién es Paul Eluart Claro Uno de los grandes De la poesía francesa Seguro Y Neruda ¿Qué tal era Como hombre cotidiano? Era fastidioso Era fastidioso ¿Por qué dices eso? Era fastidioso Porque Era de un hablar Muy lento Parecía boliviano Más bien que chileno Me preguntaba mucho Porque yo vivía Muy cerquita Un tiempo Cerca de Octavio Paz Y entonces Ellos no se querían mucho Entonces me decían Mira ¿Qué está escribiendo Ese Octavio Paz? Y como Octavio Paz Yo sabía Lo que estaba escribiendo Pero Porque también lo conocía Pero tampoco sabía Cómo explicarle Y decía Bueno Poesía Pero no mejor Que la mía Me decía Yo decía Bueno Yo no puedo juzgarla Pero Cada uno me preguntaba Por el otro Pero no se querían nada ¿Qué era más grande En Neruda? ¿Su poesía o su ego? Los egos De los poetas Son tan grandes Que es difícil Medirlos Con una medida Normal Cuarto acto Conocerlo bien Lo conocemos todos bien Porque la gente Importa lo que hace Más Más De lo que dice A veces Y Picasso No se puede negar Que es el genio No de este siglo Es un genio Extraordinario Y pintaba Todo el día Todo el tiempo Y Era Suma Es decir Era un Hombre Simpaticísimo Al lado del cual Tú no te sentías Una hormiguita Si no estaba al igual Contigo El cuento Que creo que vale la pena Si hay tiempo De contarlo Estábamos almorzando Prever Jacques Prever Jacques Prever Pero Sofía Por favor Me tienes abrumado Que maravilla Un muchacho venezolano Que se llamaba Hernán Briceño La mujer En aquel entonces Era La Chilo Y de repente me dice ¿Tú quieres ver Lo que yo estoy haciendo ahora? Yo no me hubiera atrevido A decirse ¿Te dice Picasso? Sí Entonces me llevo A un patio Y él estaba haciendo La cabra Pero la tenía todavía Con las tablitas De madera Tú sabes Sobre la cual Iba a ir El material Póstupo El después Y entonces me dice Mete la mano aquí Y Mete la mano aquí Era en la vagina Imagínate Me lo dice Picasso Y yo lo hago Y empiezan a sonar Unas campanitas ¿Y tú sabes Por qué me estoy divirtiendo yo? Porque si los caballeros Que iban a las grandes guerras En vez de ponerle Esos horribles Cinturones de castidad A la gente Le hubieran puesto Campanitas Se hubiera oído Un orquestón En el mundo Qué maravilla Esas cosas tenía él Y después volvía Y te decía Era más que pintor A él Le gustaba Que a las mujeres Lo vieran Que él jugaba Con sus ojos Que era una maravilla Con cualquiera Con una persona Muy poco Veña como yo O con una joven Yo me acuerdo Que con María Teresa Castillo En una galería Él le daba vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta que A mí Porque me conocía No creas que sí Que no éramos pana Tú sabes que ahora Todo el mundo es pana De todo el mundo Exacto Preséntame Esa mujer Tiene unos ojos bellos Coqueto Era muy coqueto Aterrizando de nuevo En Venezuela Después de ese Periplo maravilloso Que obviamente Te marcó Para toda tu vida Y lo que fue Tu obra Picasso marca cualquiera Para toda la vida Bueno Picasso ya está rodeada De los grandes poetas Franceses Y los poetas Latinoamericanos Con los cuales Tenían mucha relación Ahorita son como entes Más individuales Pero en tu hoja de vida También hay algo Muy importante Tú marcaste Pauta en la televisión Venezolana Y quizás hay ya Por lo menos Dos generaciones De venezolanos Que no saben eso Por su juventud Con un programa Llamado Buenos Días Que conducía Junto con tu esposo Una vez más Era ir contra La costumbre Porque dijo ¿Quién iba a ver Un programa A las cinco y media A las seis de la mañana Y fue Muy difícil Nunca se había hecho eso Nunca se había hecho eso Porque ahorita hay ristras De programas De entrevistas Matutinos Y buscaban Me acuerdo mucho Que después En Radio Caracas Seguramente nos votaron Nos fuimos Porque me han votado De tantas partes Una de las personas Que dirigía O era dueña De Radio Caracas Cuando nos fuimos Nosotros dijo Hay que buscar Una mujer chiquita Y peleona Como Sofía ¿Y por qué a ti Te votan De tantas partes Sofía? Porque yo no soy cómoda Ni quiero ser cómoda Quiero estar cómoda Exacto Pero no quiero ser cómoda Pero tú estuviste Veinte años Con ese programa Que se dice fácil No, yo estuve Espérate Creo que tú Yo estuve veinte Acompañada con Carlos Y cinco solas Claro, exacto O veinticinco Con Carlos Y cinco solas Yo no me acuerdo muy bien Quinto acto Sofía Inver Exigente Intransigente Durante muchos años Sofía Inver Escribió una columna En la prensa Titulada Yo la intransigente Y luego Escribiste una autobiografía Con el mismo nombre No, no, no Yo no la escribí Bueno, de alguna Pero era sobre tu vida Por una suerte Biografía No, no, no Eran las columnas Que recogió Algunas editoriales Ah, y las publicaron Como una Publicaron Se hizo una selección Y se publicaron Ok, pero Se llamaba Yo la intransigente En verdad Eso no es así Dirigía la página cultural Alicia Briceño La primera esposa De Manuel Espinosa Y ella me dijo Yo quiero que hagas Una columna Yo hice yo La exigente Pero tú sabes que En aquel entonces Se hacían plomitos El plomito estaba hecho Y ella Ya no lo iba a cambiar Y se quedó ya La intransigente No puede ser Pues yo te iba A preguntar justamente Por qué Te calificabas Como intransigente Bueno, yo soy Intransigente Porque O sea, tú te fuiste Amoldando Al título No, no Es que yo estoy Exigente Y al ser intransigente Eres exigente Claro Bueno, no hubo mayor Desviación conceptual No, no A los 82 años La vida es más memoria Que futuro 81 años Y 9 meses Quisiera llegar A los 82 Cuando salga Cuando salga el programa Cuando salga el programa Haganse los 82 Ah, ojalá Ok A tus años La vida es más memoria Que futuro En tu íntimo inventario En tu mirada El espejo retrovisor Por ejemplo Por ejemplo De ese tipo Y tú ¿Cuál dirías ahorita Eso en la vida Sofía Más? Es el suicidio Yo creo que el suicidio Es un acto muy valiente Cuando se toma con seriedad Y Carlos era muy serio Para tomarlo como Pero y tú como pareja Como esposa No te sentiste abandonada Como la mujer que es abandonada No, no, no Yo estoy primero Muy acompañada de Carlos Por lo que él ha escrito Por como él ha vivido Me hace mucha falta Como compañero de trabajo Porque nosotros Trabajamos juntos Nosotros no nos separamos Sino el día que él se suicidó Dicen que En la familia de Rangel Había algunos suicidios Y que puede ser una cosa Digamos Yo no sé si se llama ADN O Génesis O lo que sea Genética O genética Pero Entonces Yo supongo que cada suicidio Es diferente al otro Claro Tiene su Por supuesto Su camino Y eso fue un evento Para ti Totalmente inesperado De alguna manera Sentías que podía ocurrir En todo ser Puede suceder Todo Sexto acto 22.000 metros cuadrados Llamados Maxi Hablemos de tu mayor obra Sofía El museo de arte contemporáneo Un museo Que alberga la colección De arte más importante De América Latina Y es verdad ¿A cuenta de qué A Sofía Inver Le da por hacer un museo? A cuenta De una cuña ¿Cómo es eso? En aquel entonces Se estaba construyendo El parque central Y todo lo que es nuevo Es atacado Acuérdate Cuando hicieron La torre Eiffel Qué horror Va a romper la ciudad Esa cosa tan horrible Y además había Una cosa política Yo creo Que el gobierno Era Carlos Andrés Pérez Eso es que Tienes que ver Y decía Que era un horror Que era un espanto Y así sí Porque el que Nos manda a llamar A Carlos y a mí Es Gustavo Rodríguez Amengual Para enseñarlos Cómo es el parque central Y a mí me encantó Y él me dijo Bueno, pero tú tienes Que convencer A la gente De que es una cosa Muy buena Nosotros decíamos Cuñas Y mientras más mejor Y entonces Yo le acuñé Una cosa que me fue sincera Un nuevo modo de vivir Porque era un apartamento Más pequeño El venezolano Estaba acostumbrado a vivir Y entonces Él me enseñó Y esto va a ser tal cosa Vamos a tener Una Que se llama Una farmacia Y vamos a tener Una biblioteca Y bueno Y tú Tú que hiciste El Teresa Carreño No era un lugar Para la plástica Me dijo Sí, quizás Porque no le preguntas A C.C. Show Que eran los arquitectos Si no te pueden dar Un planito Para que hagas eso Y bueno Ahora no nos podemos ocupar Porque vamos a coger El año sabático Para Londres Y yo me llevé Un planito Y él me dio 232 mil bolívares Para ir a comprar obras Para 130 mil Porque el cheque está ahí Pero yo lo guardo Con mucho caño Y lo copié Con mucho caño Y entonces Empecé a comprar obras Y a decir Nosotros vamos a hacer No decía que era Una galería Nosotros vamos a hacer Una nueva ciudad Que necesita un espacio Y eso Como ya yo conocía Muchísimos pintores Galeristas Directores de museos Me aconsejaron Y algunos Como era Venezuela Un país nuevo Inclusive algunos Me regalaron Pequeñas obras Y así se empezó Así fue que tú lograste Y había 600 metros Ajá Y la dejamos En casi 22 mil metros Robados todos O sea de 600 metros A 22 mil metros cuadrados Bueno tú dices robados todos Sí porque nosotros Veíamos un sitio Que estaba perdido Y lógicamente Lo convertimos O sea que tú también Eres pionera de las invasiones Pero claro Soy una pionera en eso Tú sabes que Marcel Duchamp decía Que contra toda opinión No son los pintores Sino los espectadores Quienes hacen los cuadros En cierta manera Sí Que es una opinión perfecta Para avalar la existencia De los museos en el mundo ¿No? Y Rafael Alberti Decía que Mi más bello amor Ha sido el mundo Museo del Prado ¿Cuál ha sido el más bello amor De Sofía Inver? El Museo de Arte Contemporáneo ¿O tú te enamoraste De los otros museos Que hay en el mundo? Todos los museos Son extraordinarios Pero cuando Pero tú tienes que tener Algunos predilectos Quizás el Krollenmuller de Blanda El de Fangón Ajá Porque está situado En un sitio En un bosque Y además Uno ve Que Fangón No era un gran pintor De esos que nacen Así Tú ves como Hay obras Que son regulares Cómo va Llega mucho Ese museo Y tú cuando estabas De alguna manera Diseñando En tu imaginación El sueño Del Museo de Arte Contemporáneo Tú estabas usando Como referencia En ti Algún otro museo No, no, no Tú querías que el Museo de Arte Contemporáneo Se pareciera a otro Cuando tú haces un museo Para un país como Venezuela Que no tiene museos Que bueno Tenía el Museo de Bellas Artes Que era el primero Pero que no tiene cultura museística Que no tenemos Que no tenemos No tenemos todavía Una cultura museística Aquí no está Aquí la gente va Cuando va el presidente Hice un discurso Y va Pero el segundo domingo Va un poquito menos Vienen entonces Los estudiantes No hay esa costumbre De ir a los museos Cierto Bajo la lluvia Haciendo cola Y pagando En Europa Hacen cola Que es que se inaugura Una exposición Exacto Entonces yo no podía Hacer un museo Para París Yo tenía que hacer un museo Para Caracas No para Venezuela Y también pensando Que en América Latina Había que también Habían deseos Hacer museos Pero que eran más Locales Ahora tú has dicho Algo interesantísimo En función de lo que implica Hacer un museo Es como el que Terrible Es como el que hace teatro Quiere que cuando se estrena La obra de teatro Las butacas estén llenas Ok Tenías ese gran museo Ya 21 mil 22 mil metros cuadrados Lo importante era Que en esas salas En esos grandes espacios Esos Chagal Esos Miró Esos Picazos Estuvieran llenos de ojos Que los vieran De los ojos de los venezolanos Si había bastante más Que en otros museos Porque eran obras Que casi no conocían Sin olvidar Los grandes venezolanos Además hicimos Muchísimas cosas Hicimos La posibilidad De que los ciegos También disfrutaran Fui el primer museo Que hizo catálogos Para ciegos Que la gente De tercera edad Que el museo Fuera una casa Donde la gente Se sintiera bien Donde no se sintiera Que tienen necesidad De que se le explique Claro que teníamos guías Porque a la gente A veces le gustan los guías Teníamos los guías preparados Pero también hicimos muchísimas cosas Tuvimos un autobús Que se llamaba Maxibus Y recorrió toda Venezuela Sofía ¿Tú nunca te regalaste El placer de caminar a solas Por la inmensidad del museo Así no sé De noche En silencio A toda hora Tú con los cuadros A toda hora A toda hora Porque es ahí Donde tú descubres Que un cuadro Quizás no está Totalmente derecho O ves que Hay un rincón Que está No tan limpio Como tú quieras Que es muy importante Es necesario Caminar su museo Caminar su casa Y yo estaba Todo el día ahí Supongamos que tú Todavía estuvieras En tu casa Que era el museo Del arte contemporáneo Supongamos la hipótesis De un incendio devastador Y que las circunstancias Te permiten Llevarte un solo cuadro Del museo del arte contemporáneo ¿Cuál te lleva? Eso es imposible de pensarlo Eso es imposible de pensarlo Tanto así Que Un gran presupuesto Se hizo Tú sabes que eso Está debajo del guaire Eso es una cosa Que me tenía siempre Muy ¿Qué está debajo del guaire? Los depósitos El museo Es verdad Es verdad Que hay una parte Que está Acuérdate que Eso es muy difícil Es un laberinto Y está tan bien hecha La bóveda O estaba tan bien hecha La bóveda Que los directores de banco Un día Uno de esa gente Que quería ver algo Me dijo Eso es realmente Una protección Fantástica Porque es muy difícil Hay que cuidarlo El cuidado de un cuadro Cómo se limpia un cuadro Cómo se deben pintar Las paredes Cómo se hace una caja Para embalar Por el embalaje Se conoce el museo Enseñar a embalar Cuesta muchos años Formar una persona Y después botarla Es botar años De expedientes Es correcto En la próxima parte ¿Qué le vas a decir a la muerte El día que te venga a buscar? Ella no me vendrá a buscar Pero es que ustedes todos No suman mi edad Los imposibles Con Leonardo Padrón Si quiere escribirnos Mande su mensaje de texto Al 6632 O al correo electrónico Los imposibles Arroba union radio Punto com Punto ve Es imposible Con Leonardo Padrón Séptimo acto Sofía Inver Y el misterio De la odalisca Sofía El museo de arte contemporáneo También ha vivido Su episodio cinematográfico Por decirlo de alguna manera Estamos hablando Del famoso robo De la odalisca Con pantalón rojo Que es uno De los óleos Más famosos De Henry Matisse Por el cual dicen Que el estado venezolano O el museo Pagó casi medio millón de dólares Mira Nosotros pagamos Yo pagué 480 mil dólares Bueno Medio millón de dólares Con eso te dicen La manera Como yo compraba Ahora Pero perdón Sofía Se descubrió Que el que existe En el museo Es una copia Y que el original Fue robado En una cometida Realmente Digna de una película De cine ¿Cuál es la versión De Sofía Inver Sobre este caso? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó? A veces creo Por lo que oigo Que Mira Si sé Aquí hubo una señora De no muy buena procedencia Ajá Venezolana Estuvo una noche aquí Con un señor Después todo el mundo sabe Que se va para Miami Hay que tener Muy pocas ganas De recuperarlo Porque Caramba Hay demasiados datos Como para no hacer Un seguimiento perós Para una cosa Que es tan nuestra Tan única Que es muy Además no hay otra Pues Sofía De todos los artistas plásticos Que tú has conocido ¿Cuál es Tu héroe personal? Aquel cuya obra Te conmueve Hasta las lágrimas No sé chico Es que cuando lo estoy viendo Me gustan tanto Sí Yo a veces Veo la piche de Braque Me gusta el Braque Otra vez Me gusta Por ejemplo Los pintores Nuestros Populares A veces son Tan grandiosos Tan extraordinarios Mira Y tú que te relacionaste Con tantos pintores Nunca te enamoraste De un pintor Nunca 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 Ni me gusta conocerlos Mucho tampoco Yo prefiero ver sus obras ¿Por qué? Te decepciona Prefiero conocer su obra O sea que hay gente que encanta Voy a conocer a Botero Mucho gusto a Botero Le di la mano a Botero ¿Por qué no te gusta? Porque chico A veces son tan diferentes A sus obras Que mejor es no conocerlas Claro Te entiendo Siempre me ha pasado eso Ay tú no quieres conocer A fulano Bueno si después Me resulta un número encantador Y una persona encantadora A veces son Tan pretenciosos Tan Tan inferiores a su obra Es verdad que eres una Una pesimista por definición Que tú dices que Yo creo que tengo siempre razón Porque ¿Qué quiere decir eso? Cuando dices que tiene siempre razón Porque Que definitivamente Tú dices que los pesimistas Son optimistas Mal informados Exactamente Y si Es una frase Ojalá lo hubiera inventado yo Los imposibles Son lo mejor Los imposibles Están aquí ¿Qué le vas a decir a la muerte El día que te venga a buscar? Ella no me vendrá a buscar Yo estoy segura Que Uno sentirá que Que está ya Acompañado de otra cosa Y Me voy en esta nube Con zapata No con zapata Con la obra de zapata Con la nube de zapata Si Yo le dije a A mis nietos Para que se vayan acostumbrando Porque Lo sabes Estaba yo leyendo algo Yo creo que estaba leyendo A pavés Yo me acuerdo por qué O sea Otro leído optimista Y entonces Sí, sí, por favor Ellos cuando se vayan A la abuela ¿Qué le van a decir? Entonces Mira Tú sabes que nosotros Nos ponemos viejitos Hay una cosa Una fractura Que les molesta mucho Ay esa pupa tan fea Abuela Yo entonces Tú sabes muchas cosas Abuela Que se van a poner más feas Entonces me pongo Más viejita Y un día me voy ¿Y cómo te vas? Ay me monto En esa nube Y me voy Y los voy a ver a ustedes Y lo que están haciendo Y voy a venir a ver Sus deberes De manera que yo Los tengo preparados Para Creo que vale la pena Contarle a los A los radio oyentes Que cuando tú Haces alusión a la nube Es una nube Que está en la sala Donde estamos Hecha por Zapata Entonces realmente La imagen es preciosa Pero es que ustedes Todos nos suman miedad Octavo acto Los próximos minutos Son en esencia Reveladores Es oír En la voz De la propia Sofía El relato Hora a hora Minuto a minuto De la manera Como se borra Un nombre En el momento Que por decisión Del gobierno Hugo Chávez Te quitan Le quitan tu nombre Al museo Que tú misma fundaste Y que te remueven De la dirección del museo Fernando Botero El gran artista Plástico colombiano Te envía una carta Donde escribe Que ese acto Es el equivalente A sacarte De tu propia casa Por eso yo te he hablado Ahorita de tu casa Tú actualmente Te sientes Realmente desalojada ¿Te parece una injusticia Descomunal Un agravio mayúsculo A lo que ha sido Tu obra de vida? Me quitan el puesto Por televisión Era Como No sé Si soy tan mala Directora ¿Cómo me van a premiar Con poner el nombre De ese museo? Pero sabían Que si en ese nombre No se obtenía más Eso había creado demasiado Porque eso no es tan Un poco común Que de repente Cambien de director Claro Yo misma me iba a ir En marzo Porque yo creo que Se había cumplido Una etapa En ese momento Sí fue el presidente Chávez Y yo sé que tú No tienes tiempo Pero sí quiero Que quede una cosa Que nunca he dicho Porque yo no hablo De esa cosa No tengo por qué hablarla El día anterior Manuel Espinosa Me dice a mí Yo quisiera Que además de ser Vital En este museo Para toda la vida Vital no ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es? Vitalicio Que tengas un cargo Vitalicio Yo quisiera también Que viajaras Eso fue a las 8 de la mañana En una casa Que no quiero nombrar Donde había otro pintor Estaba Jacob Borges presente también Vamos a decirlo todo Así es Y dice Quisiera también Que viajaras Para decir Qué somos Qué es el museo Aunque se sabía Eso me lo dice El sábado Por la mañana El domingo Yo solía Algo menos Ir a la vida Cuando yo vengo Bajando de la vida Me llama Alguien de mi casa Alguien dice Te quitaron Tu puesto Junto con Fulano Y fulano Yo seguí Tomar mi café En el Santo Noré Y me fui para mi casa En cambio En el segundo caso Tuve la ocasión De conocer Al ministro Farruco El ministro Farruco Dijo que apreciaba mucho Mi obra Que yo estuviera tranquila Que el nombre Iba a ser para siempre Estoy diciendo Exactamente Así te lo dijo Sí señor Que El ministro Isturiz Lo dijo por televisión El museo de Sofía Nos dijo El museo de Sofía Eso fue Cuando me quitaron Casi El nombre No el nombre Sino El cargo Es un museo de primer orden Pero nosotros tenemos Otra política Digamos cultural Pero la obra de Sofía Impecable Se lo agradecí mucho Al negro Isturiz Entonces Entonces Me dice El ministro Farruco Y sus libros Y todo Muchas gracias Mi ministro Etcétera Etcétera Así que Vaya por el museo Vea como estamos El mirando Y usted Si puede Con sus contactos Es decir Fue una conversación De diez minutos Muy polite Como si Muy Muy conciliatoria Además Muy respetuosa Viene un documento De Creo que más de 440 O 450 personas Un remitido En el cual Nosotros Firmamos Porque Nos disgustó Un carácter Antisemítico Del presidente Chávez Ahí están Desde Teodoro Petkoff El rector De la universidad Es decir Pocas veces Uno conoce A tanta gente Trabajadora Que es en Venezuela Me preguntan Si lo firmo Pero claro que si Lo firmo No pasa nada Un día Hasta que El ministro Farruko Llama A mi hija Adriana Parece que En la mañana En esas juntas Él dijo Voy a quitarle El nombre a Sofía ¿Y dijo quién El presidente? Estoy diciéndote Exactamente Eso si no lo vi yo Una persona Muy grande Que estaba En un cargo Muy alto Le dijo Ministro Espérese No lo haga No sé si le dijo Que eso se puede hacer Con Con un decreto Con un decreto Yo creo que es Con un decreto No Tengo la impresión Ahora lo que estoy diciendo Es Tengo La impresión De que No lo consultó Porque entre otras cosas Creo Que él no lo consultó Con el presidente Chávez Que fue como un arranque Visceral Ok Esa persona Le dijo No lo haga todavía Espérese Es una persona Que lo quiere a él Pasa el día Allá Todos Se reúnen todos Y según él Todos deben saber Todo Desde el sindicato Hasta el cargo Más alto Más Herárquico Yo todas las noches Eso te lo digo yo Porque quiero decirlo a alguien No lo voy a decir Un periodista cualquiera Eso me lo das después a mí Porque yo nunca me lo he contado A mí mismo Seguro Te lo agradezco además Todas las noches Voy a ver a mis nietos Hijos de Adriana Ver sus deberes Y veo a Adriana En Un cuarto Sin luz Será un enamorado de Adriana Será aquí No sé yo Con mis deberes De mi chavo Sale a Adriana Y dice Acabo de hablar Con el ministro Farruko Que le quitaron El nombre Al museo Yo seguí Igual Seguiste jugando Con tus nietos Es decir En ese momento Yo no te digo Que es un acto Ni de heroísmo Ni eso Así pasó Adriana no me dice nada Yo no le digo nada Tampoco Los muchachos del museo No saben nada No sé Si el presidente Chávez Hubiera dicho Perfecto Nada de eso sé Pero de manera que Lo que yo te estoy diciendo Es exactamente La verdad Noveno acto Como si se tratara De pinceladas Trazamos En clave de sonidos Una vida Esta es La banda sonora De Sofía Inver Juntos Juntos Atravesamos Una puerta cerrada Mi gran soledad Es un fenómeno Soledad es Es un fenómeno Nos queremos muchísimo Nos queremos muchísimo Ella estaba cantando En la escuela de arquitectura Montada en una mesita Y yo iba a una cosa Que nadie veía Que era el canal 5 La llevé de la llamada Y desde ahí sale De ahí No nos separamos De ninguno de los programas Ella me dice Que yo le exploto Quiero un buen programa Y vamos a soledad Nos queremos muchísimo Muchísimo Esa la oigo yo Pero Mi hijo Pedro me dice Pero mamá Es que no hay otra Pero yo Quien primero me la puso En París Fue Lazo Y me regaló el disco Y yo tengo un iPod Y la pongo Y la pongo Y la pongo Me encanta Menos mal que no te gusta La tecnología Y tienes un iPod A ver Vamos a oír esto Sofía Teléfonos Teléfonos Cuantos hay Yo me muero Por los teléfonos Ajá Entiendo que llamas Con inmensa frecuencia A tus hijos En todas partes del mundo Porque ellos viven Hay unos que viven En Washington Nunca he dejado De hablar con mis hijos Todos los días del mundo Pero a veces hablas Hasta diez veces Todavía Con uno Desde uno por uno Uno en Washington Uno en Madrid Uno en el quirófano Que me llama al regreso Y allá Andan en su casa En la mañana Y en la noche Y todos me dicen Buenas noches Bueno Sofía fue reportera De estar pateando la calle Como se decía corriente O vulgarmente Como dicen los académicos Sobre el caminar en Caracas Entonces había que salir Desde las siete de la mañana A buscar la noticia A Sofía pues le tocó La parte dura Periodística Aquella De una Caracas Que creía en los fantasmas Aparecía un nudista Que era Que era Un negro Que dicen que desnudo Yo te recuerdo Sofía Tocaba en las puertas Y en las ventanas La cabeza del guay De que apareció Bueno todas esas historias Pintorescas y extraordinarias De una Caracas Que jamás volverá Le tocó a Sofía El privilegio de vivirla Y a mí también Para una mujer De aquella época O para un hombre reportero De aquella época El que le diera un tubazo Eso era horrible Eso era horrible Eso era una cosa Que el tipo Se cubría de vergüenza No estábamos acostumbrados A esas cosas A que nos tuviaran Así que Sofía Explícale La vasta audiencia De admiradores Que tú tienes Porque a ti Nunca te daban un tubazo Y le harás un gran favor A la profesión periodística Muchos besos Sigue vibrando Y cúbrete de gloria Oscar Llanes Mira Las cosas que me ha hecho Oscar Llanes Eran horribles Si no teníamos noticias Él era jefe tuyo ¿No? Jefe y jefe Jefe y jefe Jefe mayúscula Allí se repartía el trabajo No tenemos nada Bueno mira Hay un monstruo Tú te vas a inventar El monstruo Que está persiguiendo A las niñas Vamos a darle unos Seis días Hasta que No me digas Pero las cosas más horribles Lo que se le ocurría A Llanes Unos negros Que perseguían Unas muchachas Y turistas Que llegaban Y entonces Bueno Pero Y eso no se reñía Con la ética periodística De Si vamos a contar la verdad No porque No estábamos haciendo Ninguna mentira Estábamos inventando cuentos Éramos contadores de cuentos Estaban haciendo ficción Literatura de ficción Literatura de ficción Vamos a ir a este audio Sofía Bueno la Sofía Abuela Es algo Muy especial No tenemos la relación Típica que tiene La abuelita Y el nieto Que hace galletitas Es interesante Porque He estado en los Estados Unidos Hace Más de 30 años Y la tengo La tengo Aquí en mi corazón Y la tengo presente Siempre No solo por sus llamadas Sino por Cuando hablamos No hay que decir mucho acá Aunque no hemos pasado Mucho tiempo juntos Las palabras Las pocas palabras Que decimos Son bastante claras Nos entendemos Son muy parecidos En el sentido De que No expresamos a veces De las maneras Más típicas Nuestros sentimientos Y Es algo Bastante Diferente Porque no es lo usual No es algo Como lo que yo veo Con Otros nietos Y otras Y otras abuelas Pero prefiero esto Mucho más Ese es mi nieto De 40 años Voy a ver mi nieto De verdad Es que Nos escribimos Cinco líneas Y yo te puedo decir Como está la casa Como está Mi hija Sara Como está Es muy Muy grato Muchacho Muy grato Y además Bellísimo Bellísimo Y Que la Acto de cierre Sofía Inver En pocas palabras Dime una ciudad Definitiva Imposible Olvidar para ti Londres Un libro Para ti Que te haya marcado Un libro Definitivo El libro De Nadez Dime Un miedo Siempre Siempre Un amigo Que tendría que decir dos Di dos Guillermo y Carlos Un error No caben en esa página Un paisaje Esta nube La nube de zapatos Una muerte La más pronta posible La más digna posible Y una muerte Que te haya marcado De alguien Ninguna Porque todas son naturales Una comida Cualquiera que no tenga Ajo y cebolla Una época del mundo En la que te hubiera gustado vivir A pesar de todo En la que vio Un objeto Sofía Libro Un libro Un venezolano Alejandro Armas Un lugar para morir Ninguno Un jamás No lo acepto Eso Jamás Eso no puede existir Una frase que se parezca A lo que piensas De Venezuela La mentira ¿Por qué la mentira? Porque vivimos de mentiras Y de mitos Todos los días Amanecemos con una mentira Todos los días Terminamos con una mentira Nada Sofía Bueno mira Yo tengo que decirte De mi parte Que ha sido una experiencia Humana Extraordinaria Pero a mí Es que fue Casi una catarse No queda muy mal Con nosotros Con entrevistados No te queda muy No Ha sido una entrevistada Una entrevistada De lujo De verdad Gracias Sofía Por la entrevista Fue fabuloso Adriana Espero que a ustedes Les haya pasado lo mismo Sofía Inver hoy Nos demostró Que hay otra manera De ser artista En el mundo A ustedes Estimados oyentes Gracias por acompañarnos En este nuevo episodio De los imposibles Por Honda Por Honda La superestación Mira te voy a pedir una cosa Si algo que es demasiado idiota Y que puede dañar No a mí no me importa A terceros Lo tercero De la quinta A tercero De la quinta En la producción General de Los imposibles María Antonieta Lanz Susana Rodríguez Y Jonathan Reverón Las groserías Me las sé todas Tú me puedes enseñar Algunas groserías En el control técnico Alfredo Moreno En la edición y montaje Anthony López Ay yo soy malísimo en eso No pero tranquila No estoy tranquila Estoy mal Y que te importa Los imposibles Son lo mejor Y quien las habló Con muchísimo gusto Leonardo Padrón Por Honda Los perros no ladran